¿Qué tal? Bueno, como les dije, igual iba a grabar Bien, vamos con el mayordomo para que nos de ese regalo del que hablan Que viene siendo una máscara Nada más y nada más, algo para la colección No sé si listar este capítulo como... Capítulo o como una máscara, así que sabe de cómo construirla Ya te lo voy a dejar como capítulo igual, funciona No puedo durar tanto, espero Como que dure 10 minutos, nada más Padre si no las botas de agua Aquí, no le frenen al Deco, por favor Es el mayordomo de la familia real de los Deco, por favor síganlo Por eso desde el principio saco la máscara de conejo No podemos dar rapida a alcanzar a este maniático ¿Lo veis? No le pedimos mucho la pista Si se la pierdo, me alcanzo en breve La máquina de acabar es traicionera nomás Verdader del confeno ¿ThAP? ¡Vamos! ¡Pueden! ¡Gracias! ¡Gracias! como menciono no se les escapa espero que este es el mas complejo y ya jota ta procuren traer flechas aqui se quiten la mascara el conejo una vez salte uno y no llegue me pase de llegar codicia no mi codicia listo eso es todo muy bien link por favor acepta la mascara de las esencias actualmente le recuerda a su hijo se acuerdan el deco ese curioso que encontramos al principio del juego es el hijo de el y bueno eso era todo ahora hemos terminado la zona de como yo aconsejaría ir a clock town y guardar nuestras rupias y volver en el tiempo para ir a las montañas y 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 Después de que tiene doscientas ropias, te dan el de este wallet de adulto para guardar su monedador adulto Ahorita si ya puedo llevar doscientas Bien, ¿no? Bueno chicos, creo que ahora sí que sí vamos a volver en el tiempo para... Ok chicos, después ya para volver en el tiempo y después iremos a las montañas El único que voy a perder son flechas Palos y nueces de... Amanecer del primer día Restan setenta y dos horas Este quick test vamos a las montañas del norte... El norte de Termina Chicos, los veo después Gracias por ver y espero les sirva algo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video